Se ganó, nos costó arrancar y ellos están a una semana en el torneo, nosotros recién llevamos 10 días de la puesta a punto y bueno, tenemos que seguir sumando partidos, entrenamientos, conociéndonos cada vez más con el cuerpo técnico, pero nos vamos contentos porque hemos vuelto un resultado caliente porque nos hicieron dos goles también. ¿Costó arrancar por esos dos goles del comienzo, por ahí dos desajustes? Sí, sí, nos pasó que por ahí fueron más que nada errores nuestros, que eso está bueno porque se puede mejorar y hay que seguir pensando de esa manera. Y después lo dieron vuelta, como siempre, San Lorenzo tiene herramientas de mitad de cancha para adelante para ganar los partidos. Sí, sí, los chicos la verdad que están cada vez mejor, nos sentimos muy bien, estamos todos, nos conocíamos ya hace rato, que eso también está bueno, que no hay ningún problema, excepto con los chinos y después todo lo demás. Hay que seguir sumando experiencias, seguir sumando entrenamiento, que esa velocidad, ese cambio de ritmo hay que tener. Gracias.